¿Acaso me pasaré la vida sufriendo? Estoy a punto de rendirme Por favor Dime si tengo una esperanza Dime la verdad Sentimiento Dime si tengo una esperanza Para tus corazones ¿Safiro? Sí Soy, 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 soy Quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorado de tu amor Tan solo que me digas de una vez Si es que tengo esperanzas contigo Sino para alejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño me hago yo? Sino para alejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño me hago yo? A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor Pero también cruzada en mi mente Tu desprecio porque no me quieres Pero también cruzada en mi mente Tu desprecio porque no me quieres Ya no me tengas más sufriendo así Porque esta angustia me matará Ya no me tengas esperando así Porque esta ilusión ahí crecerá Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Si me quieres Quédate conmigo Y si no Para marcharme de tu vida Viva siempre Esta es una más de tu inspiración ¡Denis Quevedo! ¡Denis Quevedo! AMBER PRODUCCIONES AMBER PRODUCCIONES ALBERTO MELGAREJO AMBER PRODUCCIONES Quisiera que tu sepas la verdad Que estoy enamorado de tu amor Tan solo que me digas de una vez Si es que tengo esperanzas contigo Si no Si no para alejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño me hago yo? Si no para alejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño me hago yo? A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor Pero también cruza en mi mente A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor Pero también cruza en mi mente Y desprecio porque no me quieres Pero también cruza en mi mente Y desprecio porque no me quieres Ya no me tengas más sufriendo así Porque esta ilusión ahí crecerá Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor ¡Quédula! ¡Ya tienes tuyos! ¡Se pico pato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!